Que no quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Y que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no la debo rear Aún después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionada estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciega para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiar a dónde fui a caer Ay amor, ¿en dónde estás chiquitito? Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no la debo rear Aún después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionada estaba yo contigo Cómo fui tan ciega para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiar a dónde fui a caer Gracias, muchas gracias